El agente va a caminar sobre la plancha Uy, va a salir un tiburón, ¿verdad? A ver, ¿qué dice ahí? Pro server, ¿eh? Yo soy un pro, ¿eh? Ah, que aquí me meto para entrar Vale, vale, pues vamos a ver Cacería de huevas Ay, tengo unas orejitas Voy a buscar huevas ¿Cómo las encuentro? ¿Qué onda? ¿Cómo las encuentro los huevos? ¿Aquí abajo de esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo creo, ya perdí No me enteré de nada Ah, creo que encontré uno, ¿eh? Ah, no, Peter ha sido eliminado ¡Ya me mataron! Creo que el estafador resultó estafado ¿Cómo se llama el juego? La eliminación de la torre A ver Cacería de huevas A ver, ahora sí le voy a poner atención Primero, en encontrar el huevo de oro Elige eliminar a alguien de este desafío ¡Ándale! Me trolearon entonces a mí, ¿no? Alguien encontró el huevo Y me sacó ¿Pero cómo lo busco? ¿Cómo busco las cosas? A ver ¿Cómo encuentro un huevo de oro? Debe de elegir Oh, ya creo que me van a sacar, ¿eh? Ha encontrado otro huevo de oro Está eligiendo a quién eliminar Y encontrar el huevo ¿Cómo lo encuentran tan rápido? Yo no he visto nada del huevo de oro Es que no sé dónde ¡Ah, ya lo vi! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Cochu! ¡Cochu! ¡Quítate, Cochu! ¡Ah! Ahí está ¿Lo encontré yo? No puede ser Me va a eliminar a mí Estoy 100% seguro Me va a eliminar a mí Que no me vea 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 ¡Ay, no! Sacó a otro Vale, ya sé cómo son los huevos de oro Mira, está hasta allá Ya está eliminando a otro ¡Uy, ya lo vi! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! Lo veo, lo veo ¿Qué? ¿Desapareció? ¿What? No me lo creo No he encontrado ningún mísero huevo ¡Oh! Lo tengo, chicos A ver, por favor Carlitos Ahí está Vale, ¿y ahora? ¡Eh, ya gané! ¡Gané, chicos! Nominaciones Segundo segundos Para nominar a tres jugadores Para la eliminación ¡Ándale! Vamos a eliminar A esta rascuacha Ha elegido a nominar A aquí ¿Cómo puedo nominar? ¡Ah, le pego aquí! Mira, tú ¡Eliminada para siempre! ¡Tú! ¡Eliminado para siempre! Esos dos son mis amigos ¡Y tú! ¡Eliminado para siempre! Han sido nominados Para su eliminación ¿Ok? ¡Tiempo de martillo! Ok, hay que pegarle las cosas azules, ¿no? Ah, el de oro te da tres puntos, ¿no? El azul te da un punto Ok Ah, ¿qué somos nosotros? Nada más tres ¡Ah, no! ¡Que son ellos! Ah, y se salió la otra ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué se salió? ¡Rabbit Hall! El hoyo de la rata ¿Qué tengo que hacer aquí, chicos? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Correle, pequeño Trush! Por acá, por acá, por acá ¡Uh, ahí está la llave! La llave secreta ¿Y ahora para dónde tenemos que ir? Hay que encontrar una puerta ¡Ah, no hay que liberar! ¡Ah, ándale! ¡Te he liberado, chiquita! ¡Chiquita! ¡Chiquita! Buena suerte, Trush ¡Has ganado! ¡Y eres demasiado guapo para nosotros! Y algo que este joven no haga bien ¿Cuánto que ya en el futuro No voy a poder ganar absolutamente nada? A ver qué me dan en la caja Sabraza ¿Te mereces quedarte con la chica? ¡No! Mira tu inventario Traeron una caja Ah, vale, 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 vale Vale Nominaciones Nomina, nomina, nomina Y Daniel, obiribi, nomina Ey, uy, uy, uy Alana Te vas al demonio Ja, ja, ja Y a ver quién más A ver quién va a pelear contra él Va a pelear el agente Pele agente Sé que puede representarnos ¡Hola, agente! Vamos, agente Gánale a Alan Weicker Ja, ja, ja La jaula del pollo Ja, ja, ja Tienen que liberarse De la cárcel Sí, sí, es lo que dice acá Después Corren toda esta área Hasta la zona verde La área verde En donde Las va Les va A caer Desde el cielo La hermosa chica atrapada En la jaula Tres Dos One, two, three, four, five A ver, a ver Ir ¿Qué están haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Chucutlú Y come Come Y el chucutlú Nadie sale, eh Nadie sale, chicos Nadie sale Al parecer está muy complicado Poder abrir la cerradura Me gustaría estar en su zap ¡Ándale! ¡El agente! ¡Corre, el agente! ¡Corre! Y si le corre ¿Cómo le corre? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Ándale! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Ajente? ¡Ah, no! ¡El Alan! ¡Ah! ¡El Alan ha nacido! ¡Ah! ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¡Bola! ¡Bomba! ¡Pasa la bomba A otros jugadores! ¿Vale? ¿Ok? ¡Intenta ser el último jugador Que queda! ¡Oh, fum! Ah, vale, vale ¡Tengo la bomba! ¡Va! ¡Ahí te voy, come! ¿Nada más es todo esto? ¡Lol! ¡Ah! ¡Explotó! ¡Ahí viene la bomba! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar ahí! ¡No, no, no, no! ¡Uy, se quedó! ¡Eh! ¡Explotó solo! A ver, ven para acá ¡Ven, chucutlu! ¡Ay, chucutlu! ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos, sale! ¡No! ¡No, no! ¡Me voy a explotar! ¡Voy a explotar! ¡Toma! Oye, pero si me deja aquí... ¡No puede ser! ¡Porque no puedo hacer nada bien! Nominaciones ¡Ay, la nominación, chicos! ¡La nominación! Ahora tiene 60 segundos para nominar a dos jugadores para la eliminación ¡Oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, no, no! ¡Yo no, yo no, yo no! ¡Ah, ahí está! ¡Me respetan, chicos! ¡Me respetan! ¡Aquí! ¡Mis óptitos! ¡Así me gusta! ¡Yo soy el guerrero dragón! ¡Marca el punto! A ver, ¿qué tienen que hacer aquí? Tienen tres rounds para poder conseguir la X ¿Quién ganará? Y si no consigue, consiguen, caminarán sobre la planta La plancha, mejor dicho A ver, a ver, a ver ¡Córranle, chicuelos! ¿Qué hay que hacer? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Busca la X! ¡Ey, ey! ¡Ya no tiene cuerpo ese! ¡Busca la X, chicos! Les dieron una pala, ¿no? Tienen que buscar la X La X, la X La X marca el sitio ¡Ahí está, eh! ¡Ya la ven, ya la ven! Creo que ya la vio el come, ¿eh? Estaba por ahí Ronda número 2 ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Está hasta allá, eh! ¡Está hasta la puerta! ¡Está hasta el final! ¡Corre la gente! ¡El agente de verdad! ¡El agente secreto! ¡Tienes 9 segundos! ¡Lag! ¿Qué tiene lag? ¡Dice! ¡Dice que tiene lag! ¡No! ¡Más para allá, gente! ¡Ah, ya la gente! ¡Ah, se quedó a la mitad, creo, la gente! ¿Quién ha ganado? ¡El agente va a caminar sobre la plancha! ¡Uy! ¡Va a salir un tiburón, ¿verdad? ¡Pícale! ¡Ah, pues, no! ¡Torre de liberación! ¡Primero ustedes tienen un close on the step! Ok, ¿hay que tirarnos o qué? No sé, chicos ¡No sé, chicos, chicos! ¡Tengo miedo! Después, ok Esto es todo puro persuasivo Hay que pasar por aquí Sin que nos caigamos Finalmente tienes que subir por la torre del infinito del maestro Karim Ok, perfecto Y activar un botón, ¿no? ¿Y será por aquí o qué? No entiendo, no entiendo Voy a chocar sobre ellos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay, que hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Si seré! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me pongo nervioso! ¡Me sube de trush! ¡De verdad! ¡No voy a pasar la primera ronda! ¡No, por favor! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! Dime que puedo pasar por acá ¡No puede pasar! ¡Buen intento, baboso! Ya está en la torre del maestro Karim, ¿eh? ¡No me lo creo! ¡Que no puedo pasar esto! Chicos, eh... Chicos ¡Chichichicos! ¡No, pero porque me aventó hacia atrás! Ustedes disfruten de la carrera, amigos Ustedes disfruten de la... Si llegaron hasta arriba, no creo ¡Feliciten a nuestro nuevo campeón! ¡Ah! ¡Que era la final! ¿Quién ganó? ¡El Come! ¡El Come ha ganado! ¡Sí gané, chicos! Y así es como se gana En esta gran competencia La verdad que me la pasé muy, muy bien Este... Por favor, edítame y ponme ahí Que yo gané, ¿vale? No ¡Gané, chicos! ¡No me lo puedo creer! He ganado esta gran partida ¡Fue algo increíble! ¡Increíble! ¡Quedé como un tonto anoche! Y pues nada, amigos Por aquí dejaré el video Suscríbete Dale like Comenta Nos vemos en la próxima En mi Instagram Que está aquí abajito En la descripción Nos vemos en la próxima ¡Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb